Bueno, las posiciones, América es líder con 25, diferencia de goles a favor, Monterrey también tiene 25, Pachuca se acerca, Monterrey tiene un partido más, Pachuca 24, Santos 22, Toluca 22, Idres 21, Necaxa 17, Chivas 16, Puebla 15. Pudo haber saltado hasta el séptimo, ¿no? San Luis 15, Tijuana 15, Juárez 13, Mazatlán 12, León 12, Cruz Azul 12, ¿dónde está Cruz Azul? Atlas 10, Pumas 10, Querétaro 8. Pumas tiene que levantar de urgencia y no puede, no puede levantar. Sí, sí, no puede. Bueno, vamos a ver la jornada en 5. Sí, la jornada en 5 para mí. El crack les entrega la crisis, lo imperdonable y lo atrevido. Ahí la tienes, ya. ¿Cuál quieres usar? ¿La roja? La roja, no, el crack para mí es Cendejas, creo. ¿Cendejas? Cendejas, creo que está siendo una muy buena temporada. Correcto. Una gran definición en el segundo gol y ojalá y que pueda seguir sobre esa misma línea. ¿Tiene que llamarlo urgentemente, sí o no? Sí, para mí sí. En la siguiente convocatoria lo tiene que llamar y en esa siguiente convocatoria que ya es fecha FIFA, ya lo podría asegurar, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver si no le llega un llamado también de Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿No? Y la estratega, para mí la estratega en esta ocasión creo que le gana Tano Ortiz al Piojo. Ayer América... Todo América, todo América. ¿Es el líder? No, vale. Es el líder y es el que está jugando bien. No, el Monterrey también está de líder. ¿Tú qué te quejas si hace 15 días dijiste que América iba a ser campeón? Lo sigo manteniendo, va a ser campeón. No, la semana pasada dijo que iba a ser campeón. ¿Va a ser campeón? La semana pasada también. No, la matraca nada más. Y ahorita escuché la comunicación que dijo, oh, que viene de América, va a ser campeón. No, no dije eso, no dije eso. Sí, te escuché, José Manuel. No, no, yo también. No, mientras, mientras, no, mientras. Dilo aquí, aquí a la cámara, ¿América va a ser campeón? ¿Otra vez dilo? ¿América puede ser campeón? No, no, no. La crisis. La crisis, pues tu alma mata. ¿Qué más? Sí, bueno. Bueno, pues por lo menos. ¿Qué te puedo decir más? ¿Cuántas jornadas lleva ya sin poder ganar? Muchas, muchas. Son nueve, algo así, ¿no? Ya la cosa es realmente... Muy difícil. ...complicada. Muy difícil. Sí, es cierto que... Tiene que ir a mejorar a las cosas. Cuatro o cinco partidos. Sí, y se ve muy difícil. Y volvemos, no todo es culpa de Daniel. No, no. Estas jugadas en las que no les gusta y todo. Dani jugó ayer muy bien, pero bueno, lo imperdonable. Lo imperdonable es no te pueden sacar un partido faltando tres minutos con un hombre menos. Lo de Cruz Azul. Lo de Cruz Azul. Jugaste 85 minutos con un hombre más, tenías la ventaja y no pudiste quedarte con la victoria. Entonces, para mí creo que Cruz Azul, en esta ocasión, la Cruz Azul. O sea, sigue fallando la defensiva de Cruz Azul. Sigue fallando el equipo. Pero además, el equipo para atrás, ahí fue un poco también de... Para atrás con un hombre más, ¿no? Con un hombre más. Claro. Sí, no. Ahora, también Juárez jugó muy bien, con un jugador menos que completo. Jugó bastante bien, Juárez. Sí, presionó al final mucho, mucho. Lo atrevido. Lo atrevido. Fíjate que está raro, pero voy a poner a César Ramos. Porque César Ramos es alguien que se sostiene en las decisiones que toma. Es un árbitro que va a estar en el Mundial y que en muchas ocasiones, en decisiones que ha tomado, el árbitro, el VAR le ha mandado a llamar y ha dicho, no, se queda como yo digo, ¿no? Bueno, entonces, hoy confió en el VAR y César Ramos, ¿verdad? Y dijo, ok. Pues, en hecho, Cetar Ortiz, Pumas, Cruz Azul. ¿Sabían? César Ramos. ¿Te gusta o no? Sí. ¿En qué no se acuerdan? Yo pensé que ibas a decir lo atrevido, José Ramón, diciendo que la América va a ser campeón. No, no. No, dijo, no, él dijo, puede. Puede. Ya dijo puede. El verbo poder. A ver, tú puedes, yo puedo decir lo que yo quiera. O tú no puedes y yo sí puedo. Así de fácil. Todos podemos. Todos podemos. Todos podemos. Nos llega la pluma de aquí hasta allá, vámonos. Sí, ya lo sé. Partido de la fecha 3, el martes, León Juárez, qué rápido. Santos de Caxa, Pumas, Cruz Azul. Un buen partido también ese. América-San Luis. América-San Luis. Y no va a ser nada fácil porque San Luis es un equipo que corre bastante bien, juega bien. Este Puebla-Pachuca también va a ser bueno. Puebla-Pachuca, bueno. Tigres-Toluca, también. 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 Tigres-Toluca, también.